Estos son uno de los hechos más importantes que han ocurrido tal vez en estos últimos años, porque poder estar inaugurando una buena parte de esta autovía es realmente un hecho de relevancia más que importante y eso da muestra que con un trabajo eficiente que vino haciendo el gobierno de la provincia, hoy puede estar contando con esta inauguración de este tramo. Creo que es una obra importante que surgió de un crédito en el cual la provincia hizo la opción justamente para hacer esta importante obra que es en definitiva la que tiene que hacer la Nación, nosotros creemos que este paso que ha hecho la provincia es un esfuerzo importante, esperemos que también la Nación devuelva en obras como el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y otras tantas obras para la región, porque realmente ha hecho un esfuerzo de 125 millones de dólares, una cosa así, y creo que estamos muy contentos, pero también esperamos la misma respuesta de parte del gobierno nacional que invierta en la región en obras que realmente de infraestructura. Más histórico creo que es una obra que hace muchísimo tiempo, que ha anhelado por toda la región, como recién decía el Ministro de Agricultura, la ruta de la producción se podría decir también, ¿no es cierto?, porque se ven verdes, además un día espectacular, creo que se presta el día para la inauguración de esta obra tan importante que logra el doctor Biner en sus cuatro años de gestión. Pensaba también cuando charlaba con presidentes comunales cuántas vidas ha costado esta arteria de comunicación de ciudadanos de San Carlos, de San Jerónimo Norte, localidad que ustedes presiden, ¿cuánto significa para la seguridad vial? No hay ninguna duda, esto realmente más que necesario, así que realmente es un acto muy plausible y por eso estamos presentes para acompañarlo al doctor Biner en este importante proyecto que ya es una feliz realidad. Imagínese si no es un día histórico la importancia que tiene esta obra, una obra de esta magnitud que debe ser la obra más importante que en décadas, ¿sí? Y lo necesario, ¿a qué? Con seguridad que es un día histórico esto. Claro, pensaba cuántos accidentes de tránsito ha costado la Ruta Nacional 19 y cuántos, ojalá de aquí en adelante se eviten. Sí, exactamente, ojalá que se eviten esos accidentes, sí. Ese es uno de los puntos de vista. Y después todo lo que puede llegar a agilizar el movimiento de la producción, el movimiento de las personas, sí, es una obra de cualquier punto de vista bienvenida. Bien, ¿cómo está el ingreso a San Agustín? ¿O falta un poquito todavía? Falta, las obras de la autovía en el ingreso a San Agustín no están concluidas. Deseamos que lo terminen a la brevedad. No, realmente sí, yo creo que con respecto a la ruta, la autovía, esto era algo muy esperado y bueno, lograrlo en esta gestión de gobierno creo que es algo importantísimo. Y bueno, nosotros desde, bueno, yo desde en este momento, desde el gobierno provincial acompañando todas estas cosas, creo que es algo interesantísimo para toda la región, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora.